Siempre vivo pensando Cómo hacer algún gesto Que haga que tu amor sea para mí Ya de mi corazón me brotó una canción Y no me quieres tú decir que sí Con esa indiferencia me lastimas ya tanto No merezco ser tratado así Ya la desesperanza Si mi amor no te alcanza Es la obsesión más triste de mí Crearé si me lo pides tú Un palacio de estrellas Donde exista un jardín de eterna primavera ¿Quién más puede ofrecer estrellas por ahí? Para más A ser mío tu amor Seguiré procurando Ser dueño de todas las rosas del mundo Y de segundo en segundo Yo deshojaron a tus pies ¡Gracias! 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 Crearé si me lo pides tú Un palacio de estrellas Donde exista un jardín de eterna primavera ¿Quién más puede ofrecer estrellas por ahí? Para más hacer mío tu amor Seguiré procurando Ser dueño de todas las rosas del mundo Y de segundo en segundo Yo deshojar una a tus pies ¿Quién más puede ofrecer? ¿Quién más puede ofrecer?